Llegó acompañado del primer ministro Fernando Zavala y de vivienda, Edmer Trujillo. Junto a ellos, recorrió las zonas afectadas por las lluvias y al notar la magnitud de los daños, el presidente Pedro Pablo Kuczynski aceptó el pedido de declaratoria de emergencia para la región. Estamos declarando el estado de emergencia. Eso va a permitir hacer una limpieza total de esto, apoyar a los damnificados en todo lo posible. Durante su recorrido también llegó al distrito de José Leonardo Ortiz, una de las zonas más afectadas, donde anunció que llevará apoyo a todas las personas. Mire, lo que estamos viendo es que nadie esperaba esto y que hay que poner más bombas para la situación de emergencia. A mediano plazo se tienen que terminar los drenes, los desagües y sobre todo pavimentar las calles. Aquí estamos en un barral y eso, si no se limpia esto ahorita, nos puede llevar a dengue y a epidemias. El mandatario arribó hasta este lugar luego de que las calles y viviendas amanecieran inundadas tras registrarse más de seis horas de lluvia. Los techos de algunas casonas del centro de la ciudad se vinieron abajo, mientras que en algunos distritos las redes del sistema de alcantarillado colapsaron por completo y siete asentamientos humanos de la provincia chiclayana quedaron literalmente bajo el agua. Los vecinos intentaron rescatar algunas de sus pertenencias y quitar el agua que había ingresado a sus viviendas. La preocupación aún es más latente debido a que en varios distritos el servicio eléctrico se suspendió, incluso se ha restringido el servicio de agua potable. Este bus que viajaba de Piura a Chiclayo terminó de esta manera. El vehículo de la empresa ITSA se volcó y quedó inundado cuando llevaba a bordo a 38 pasajeros, esto debido a que la carretera terminara inundada al desbordarse el río Leche. Los usuarios que quedaron atrapados dentro del bus tuvieron que romper las ventanas para salir de la unidad. El presidente también anunció que ordenó a los ministros a trasladarse a las zonas más afectadas por las lluvias y huaicos en todo el país, además de llevar la ayuda necesaria. Gracias.